1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Amal, pasa un 3 Tiene que ser, este, ser re ¿Sube? Ah, ok, ok, ok Sube un tono, ¿no? Sube un tono ¿Qué señor? ¿Qué? No Y se sube y sigue en el mismo tono De repente cuando escucho que vamos a los mayos, la neta Yo no la creía Sí, bueno, pues es un foro bien difícil de conseguir Bueno, bien difícil de llenar también Si lo pretenden meter la gente Pero creo que la gente también está de expectativa con el disco nuevo que estamos lanzando En directo desde Mario Infierno Y creo que a la gente le gustó bastante la propuesta nueva que traíamos Bueno, vamos arriba ¡Gracias! Oye, pero al margen de todo lo que fue el show, ¿viste toda la preparación que hicimos para hacer ese set list? Para que a la gente le gustara ahí en el show muy bien, creo que estuvo muy bien preparado. Bueno, nos demoramos meses, ¿no? Bueno, y entramos con todo, ¿no? Desde el plano Team Marina al principio. Yo estaba medio indeciso, pero... Entramos muy fuertes, o sea, fue un buen paso para la banda. Luego la banda también lo asustió, ¿no? ¿Recuerdas? ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas? De hecho, a veces hubo la falla de tus compras. ¡Ah, sí! ¿Te acuerdas que no? Estaba muy emocionado, le pegaba muy fuerte. No, pero es que no estaba en la eliminatura. Ah, sí. Bueno, tuvimos algunos tallas técnicos que siempre pasaron. ¡Gracias! ¡Gracias, gallo! Te digo partidos, dame un abrazo, porque yo te pido, no voy a dar el otro pasquillo, porque te da bien un poquito, que mi marido me lo pide y me lo pide y me lo pide. Allí eso fue súper importante, había gente muy joven y gente que ya estaba un poquito más avanzada en la edad, pero fue un buen show, creo que lo triste fue también llegar un poco de sienta afuera, producto de un poco de entrada. Claro, y que no tuvimos que apurar ni regalar boletos de entrada. Sí, bueno, o sea, llenamos con toda la gente, quemamos de entrada, aquí no tuvimos doscientas personas regaladas como otros, fuimos, llenamos con nuestros propios, llegaron a ver a los Blanca y a los Locos de Ritmos, que también los Locos de Ritmos fueron, que buena banda, son muy buenas personas, la primera banda de rock, rock. Que buena banda, que orgullo, para mí como extranjero fue realmente emocionante estar con ellos, yo lo escuchaba cuando estaba morro, imagínate. Más de basis por estar con ellos el Gonzalo Gonzalo con los Locos de Ritmos. ¿Te acuerdas a Ramón, no? Es el de su primer bajo que llegó al país Con ese bajo se grabaron esto como resumida, pero tintó Esto de los Crazy Boys, de todos Pero que era el único bajo bueno, ¿no? Bueno, los roles de la rock también usaron Entonces, ellos nos contaron esas historias, estuvo bien entretenido, ¿no? Sí, o sea que te cuentan esas historias Es que yo aparte aventanme en toda la gente No, 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 creo que fue una buena experiencia para ellos Y para nosotros también Como la gente fue buena Porra Bueno, soy usted, pero yo quedé súper contento Yo quedé muy contento también porque vi la respuesta de la gente Miraban en Big Big y la banda, la verdad, que estaba en la altura O sea, hicimos un show de nuevo nivel Y creo que eso la banda lo respondió muy bien Y lo valoró, o sea creo que al final de cuentas Resumiendo, creo que fue un buen show La respuesta de la gente fue buena Tanto en la llegada como también en la participación En el espectáculo Salud por eso Salud Yo no toqué más Yo no toco más Yo no toco más tequila ¡Gloria! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!